Mi nombre es Roger Valladares y soy el presidente de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. El propósito de este mensaje es expresarles la experiencia que hemos tenido en la universidad con don Miguel Reyes, un excelente fotógrafo, uno de los mejores profesionales de la fotografía en este país. Desde que nos conocimos al inicio del trabajo que hemos concluido en este día, no tenga el grado de profesionalismo, lo cuidadoso que es en el desempeño de su trabajo, cómo selecciona, cómo toma la cantidad necesaria de fotografías hasta escoger la fotografía que él considera la mejor. Estoy satisfecho con el trabajo, he visto la personalidad, he visto el profesionalismo y he visto el cuidado y la calidad del trabajo fotográfico que hace don Miguel Reyes. Por lo tanto, creo que la universidad se va a beneficiar tremendamente en la proyección que está realizando con este trabajo fotográfico que hoy concluye.